¿Cómo se trata de tratar los problemas que afectan a los inmigrantes y a los refugios como si fueran un problema absolutamente como nuestro? Es decir, que son vecinos, son nuestros vecinos, es decir, que ya pasó el tiempo de adaptación y ahora estamos en el dificilísimo problema de la integración y de hacer cohesión social, porque son normales. ¡Suscríbete al canal!